Música Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis Con el presente podcast haré una transcripción de Atisha titulada La canción para la práctica Homenaje al noble Manjusri el siempre lleno de juventud Homenaje al glorioso asiento de diamante Primero Esta existencia es lo mismo que un reflejo en un espejo Si es examinada su esencia no puede encontrarse una naturaleza inherente No comprendiendo la similitud a un espejo de la esencia o mente oscurecida que puedas no ser engañada por la ignorancia Dos Uno y todos los demás seres son vistos claramente Del mismo modo en que los reflejos son vistos en una gran joya En un día Con el cielo claro Como un niño que engañado toma a su propio reflejo como real ¿Por qué tiene la ilusión con respecto a la diferencia entre yo y los otros? Tres Aquellos que siempre están conceptualizando los reflejos Son como el animal que lucha contra su propia sombra El yogui que conoce la talidad no se queda allí Él medita continuamente en el círculo del mandala Cuarto El gran gozo precioso y noble ya está incluido en ese mandala ¿Cómo piensas que lo que tú imaginas creas y creas en tu mente es por naturaleza como eso? Quinto ¿Cómo puede uno lograr la insuperable iluminación mientras que la naturaleza de todo eso no se ha realizado? La completa negación de todas las acciones de conceptualización imaginadas es de la naturaleza del gran gozo Sexto Mantén tu mente indiferente ante los ocho intereses mundanos Se firme en tu asociación en el objeto de meditación Así siempre permanecerás puro y completamente libre de todas las acciones innecesarias Séptimo Todo lo que es creado como producto de las diversas imaginaciones está carente de una naturaleza pura y buena Solo esa talidad la cual está absolutamente libre de la acción e imaginación es pura Octavo La absorción en la meditación más elevada sobre la verdad quemará Igual que las llamas del gran fuego toda la suciedad de las aflicciones Cuando el mundo es conocido completamente el mundo entero se convierte en vacío como el espacio Noveno No mantengas ilusiones con respecto a la naturaleza del mundo la cual es como el espacio vacío No permanezcas ciego bajo la oscuridad bajo la oscuridad de las imaginaciones El mundo sigue siendo lo mismo antes y después El pasado el presente y el futuro no son diferentes Décimo Lo mismo que alguien con una enfermedad en la vista ve pelos en el aire La persona afligida con la enfermedad de la conceptualización ve el mundo distorsionado Por lo tanto medita y examina las numerosas conceptualizaciones las cuales son por naturaleza calmas y vacías como el espacio Décimo Primero Guarda el gran tesoro de tu moralidad de forma que no sea robado por los ladrones de las diez acciones no virtuosas O Mente No hagas que la larga noche de la existencia no tenga fin Permaneciendo bajo el sueño de la ilusión Permanece alerta Décimo Segundo No puede haber día sin que haya sol Similarmente ¿Cómo puede haber absorción meditativa sin el tesoro de moralidad? El ladrón ha entrado en la habitación en que duermes O Tu gran tesoro de moralidad Estás corriendo el riesgo de ser robado Décimo Décimo Tercero No permitas que tu mente desee realizar acciones no virtuosas ni siquiera durante un instante Mantén una estrecha vigilancia de tu mente hasta que salga el sol de la talidad Hasta que salga este sol permanece firmemente apegado a los principios del deber tal como uno permanece apegado a una joya preciosa Décimo Cuarto Tú y todos los seres sintientes sois idénticos No permitas que el mal interno diferencie entre yo y los otros Este mal interno es la conceptualización domínalo como a una serpiente venenosa hechízala con Anrita Décimo quinto El mal interno es como una serpiente venenosa de varias cabezas La correcta comprensión de todos los seres sintientes es el gran néctar Esto trae la tranquilidad a la mente del gran yogui Decimos esto El gran gozo del Nirvana ha de ser conocido como lo mejor y viene del beber continuamente de este gran néctar El ir desnudo y la realización de sacrificios no lo convierten a uno en Brahman ni tampoco por llevar el pelo enmarañado o por nacimiento Decimos séptimo Aquel que tiene un comportamiento puro de cuerpo habla y mente es un Brahman Esto fue dicho por el Buda Un verdadero Brahman tiene que abstenerse de las diez acciones no virtuosas y tiene que fortalecer las diez virtudes Decimo octavo Aunque uno haya nacido en un entorno humilde a través de toda su vida uno debería de evitar todas las acciones inmorales debería de conquistar el enfado por medio de la paciencia y debería de renunciar al deseo hacia los placeres de los sentidos Decimo noveno bañate siempre en el océano de las acciones virtuosas evita el mal de la lujuria el miedo y el engaño es debido a la estupidez por lo que no entiendes la futilidad de montar una y otra vez sobre un esqueleto que gotea suciedad vigésimo evita el deseo y la ignorancia pues son los senderos al sufrimiento o mente mía limpia tu propia suciedad toma refugio en el noble gurú que es como una fuente lava allí la ropa manchada por la suciedad de la gran ilusión vigésimo primero las instrucciones del noble gurú son como el agua clara acéptalas y aprende a alabarte o mente mía comprende y ve bien limpia la gran suciedad del engaño vigésimo segundo quien no escucha las enseñanzas expuestas por el sabio de los saquías es como aquel que se adentra en un incendio forestal o en una inundación con toda certeza tendrás que ir al otro mundo en el futuro por tanto escucha las palabras del Buda vigésimo tercero nunca seas alguien que obre contra el dharma tras haber oído sus enseñanzas porque no habrá nadie que pueda rescatarte del infierno de Avich aquel que tras escuchar el dharma medita en su significado con facilidad alcanzará los renacimientos elevados y conseguirá la liberación vigésimo cuarto el dharma es la lámpara que guía a través de la oscuridad de la ignorancia y es el barco en el que uno cruza el océano de la existencia así así se concluye esta canción para la práctica paz para todos así no Gracias por ver el video